Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Laida Ponce de León y esto es Energía de Mujer. Y el día de hoy me encuentro con la chef Mirna Vázquez. ¿Cómo estás Mirna? Muy bien, muchísimas gracias Laida, muy buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme. Hoy Mirna nos tiene unas sorpresas deliciosas, ¿verdad? Así es, pero eso vamos a hablar despuesito. Mirna, ¿cómo empezaste en el mundo de la cocina? Bueno, a mí siempre me gustó cocinar, siempre tuve esa inquietud por aprender recetas nuevas, por hacer, pues meterme en la cocina. Y hace cinco años empecé, estudié gastronomía y pues me dediqué a la parte de la cocina saludable, que es lo que me llama mucho la atención. Cocinar todo, pero de manera saludable, con ingredientes saludables. Y tener al final un resultado, una receta rica, pero que nos haga bien. ¿Y cuánto tiempo llevas tú comiendo comida saludable u orgánica? Porque comes comida orgánica, ¿verdad? Así es, de hecho, bueno, yo tengo ya más de cinco años en conciencia, en cuestión de los alimentos, cocinando así, comiendo saludable y preparando platillos así también, de manera saludable. ¿Y qué respuesta has notado tú de la gente? Bueno, es muy buena pregunta porque hay mucha gente que piensa que comer saludable es aburrido, que no les gusta mucho, pero precisamente la idea de mis cursos, porque estoy dando cursos de cocina consciente y saludable, pues es justamente enseñarles eso, que la comida saludable también puede ser rica y sencilla. Fíjate que a muchas personas sí les agrada la idea de cambiar de alimentación hacia un régimen más saludable, pero comientan que muchos de estos productos que ahora hay en las tiendas que son orgánicos, son pues más caros, ¿no? Y que a veces no están al alcance de todos los bolsillos. ¿Tú qué piensas? Sí son más caros, pero bueno, al final es más caro enfermarte, es más caro pagar por medicinas y doctores que comprar productos que a la larga te van a llevar a estar más... Pues evitar enfermedades sobre todo, ¿no? Justamente eso es lo importante, que estamos previendo, ¿no? Así es. Más vale tener salud a través de la alimentación que después tener que comprar medicamentos para ser sanado. ¿Cuál es tu especialidad? ¿Los alimentos salados o los dulces? Bueno, estoy más enfocada en la parte de cocina salada, en cuestión de cocina dulce, bueno, los postres que hago son postres artesanales, rústicos, aprovechando el dulce de las frutas, haciendo cosas un poquito más crudas, pues no con tanta preparación o procedimiento y hacer que nuestro cuerpo aproveche todo eso que la naturaleza nos da. Como antes comían nuestras abuelitas. Así es, tratar de regresar a lo natural. Y platicamos también antes de iniciar el programa, pues que ya no se tiene tanto tiempo para cocinar como antes, pero debemos procurarlo. Se me ocurre, por ejemplo, que podemos cocinar para la semana, o el lunes cocinar para lunes, martes, miércoles, ¿no? Y el miércoles cocinar para el resto de la semana. No estar todo el tiempo en la cocina, que no implique una carga, pero sí tratar de regresar a cocinar los alimentos en lugar de comprarlos y dar comida rápida, ¿no? Así es, y justamente estamos dando un taller de cocina consciente, de cómo tener una cocina funcional y práctica para poder precisamente no pasar tanto tiempo en la cocina, pero sí hacernos responsables de todo lo que consumimos. O sea, hacer que nuestra cocina esté lista para preparar lo que queramos sin tener que pasar tanto tiempo como lo hacían nuestras abuelitas, como tú, pero sí cocinar nuestros propios alimentos, que es la única manera de estar 100% conscientes de lo que consumimos, preparándolo nosotros mismos. Así es, y poniéndole el ingrediente principal, que es mucho amor. Porque ya sabes que cuando lo cocinamos de mal humor o de malas o algo así, no es conveniente. No, no queda igual. No nos queda igual. Así es. Bueno, y en esta ocasión, ¿qué vas a preparar para Energía de Mujer? Y para que todas nuestras amigas aprendan el día de hoy. Sí, bueno, lo que me gusta mucho es recomendarles usar los productos de estación, los productos de temporada. Y ahorita pues sabemos que está de temporada el camote, la calabaza, que son pues deliciosos y creo que la única manera que los comemos es en dulces. Entonces vamos a preparar ahorita un pastel, un panqué vegano de camote, es marmoleado, con cacao, con especias y sí, va a estar delicioso, la verdad, muy fácil, súper sencillo. Y un puré de camote salado, se va a quedar delicioso también. Ay, qué rico. Pues bueno, dos alternativas deliciosas para convidar también a nuestros muertos en nuestros altares y ponerlos, que también los prueben y se hagan un poquito más saludables. Sí, como son más saludables también ellos. Bueno, pues vamos a empezar y después al final ya nos cuentas de todos tus talleres, fechas, lo que vayas a tener, ¿de acuerdo? Claro que sí, fuera que sí. Vamos a cocinar. Bueno, vamos a empezar con la receta del panqué vegano de camote. Esta es una receta de temporada, vamos a usar el camote que es súper saludable para nosotras las mujeres porque nos ayuda a regular nuestro nivel de hormonas. Y ya tenemos aquí el puré de camote, que es simplemente camote cocido y hecho puré. Tenemos harina de almendras, harina de avena, cacao molido. Tenemos huevo de lino, que es linaza con agua. Esto va a sustituir el huevo. Tenemos royal, canela, cacao, semillas de cacao. Y especias como anís estrella, clavo de olor, cardamomo, jengibre. Tenemos stevia, en este caso le vamos a poner stevia verde. Un poco de pasta de cacao, vainilla y semillas activadas. Vamos a usar también leche de semilla de girasol y aceite de coco. Vamos a mezclar como primer paso los ingredientes secos. En un bowl pongo mi harina de almendras. Son almendras activadas, tostadas y molidas. Harina de avena, que es avena molida. Le voy a poner royal, una cucharadita. Le vamos a poner una cucharadita de canela en polvo. Esto lleva muchas especias porque queremos que tenga ese sabor especiado de... típico de estos postres. Una pizquita de jengibre molido. Le voy a poner una pizquita de cardamomo molido, que le va a dar un sabor delicioso. Además, es una especia que nos ayuda a la digestión. Igual que el clavo de olor. Y la semilla o anís estrella molida. Y le vamos a poner la stevia. En este caso es stevia orgánica. La hoja de stevia deshidratada y molida. Le voy a poner dos cucharaditas. Y esto lo vamos a mezclar. Todos los secos. Y lo vamos a reservar. Y vamos a poner los ingredientes líquidos. Primero le voy a poner dos cucharaditas de aceite de coco. Que vamos a cremar un poco. Porque está algo frío. Y aquí lo voy a tratar de acremar un poquito. Voy a usar esta paleta miserable para acremarlo. Y aquí le voy a poner el puré de camote. Es una taza de puré de camote. Como les decía, simplemente está horneado. No tiene absolutamente nada de líquido. Y lo voy mezclando. Aquí le voy a poner el huevo. En este caso, en lugar de huevo de gallina, vamos a usar huevo de lino. Que son tres huevos de lino. Tres cucharadas de linaza. Con linaza molida con nueve cucharadas de agua. Y vean la consistencia. Es como la de un huevo. Entonces esto me va a ayudar a hacer la liga en mi pastel. Mezclamos. Y aquí le voy a poner la vainilla. Este es extracto de vainilla orgánica. Les recomiendo que siempre usen extracto y no saborizante de vainilla. También pueden usar vaina de vainilla. Que sería mucho, mucho mejor. Y aquí voy a mezclar ahora los ingredientes secos con el puré y la leche. Y lo que voy a hacer es mezclar en tres tantos los ingredientes con el líquido. Miren qué sencillo es. Este es un pastel muy nutritivo, cero calórico y muy diferente. Que les va a gustar muchísimo. Hay que fijarnos en el líquido. La receta es una taza. Pero depende mucho de la harina que estemos usando. En este caso yo le puse harina de almendras también. Y dependiendo de la harina es la cantidad de lácteo que lleva. Y lo que vamos a hacer es separar en el otro bowl la mitad de la mezcla. Miren cómo queda. Para ponerle el cacao. Esto no es cocoa, es cacao, semilla de cacao. Y lo vamos a mezclar con cuidado. Y si no tenemos camote, podemos cambiar el camote por zanahoria, por calabaza, por betabel. Por algún puré de alguna verdura o fruta que tengamos a la mano. Pero así es como debe de quedar. Si les queda muy espeso, le podemos poner un chorrito más de leche. Como en este caso. Porque como le estoy incluyendo más seco por la parte del cacao. Queda un poquito más espeso. Entonces aquí con un poquito de leche queda listo. Ya tengo aquí mis dos mezclas. Y aquí a la mezcla de que no tiene chocolate. Le voy a poner un poco de semillas de cacao. Para que tenga más textura. Troceadas. Que se llama cacao nips. Y unos pedazos de chocolate. 90% cacao. Ok, lo mezclamos. Nada más. Ya está listo. Y ahora voy a poner en mi budinera. La mezcla intercalada. Un poquito de esta mezcla. Con otro poquito de la de chocolate. Otro poquito de la natural. Con otro poco de la de chocolate. La vamos intercalando para que se vea marmoleado. En este caso yo estoy usando una batería. Esta que me ayuda a cocinar sobre la estufa. Yo lo puedo hacer sobre la estufa. Que es parte de lo que yo recomiendo en mis clases de cocina. Cocinar con una batería que me ayude a conservar los nutrientes de mis alimentos. Por esa razón es que voy a usar, en este caso, esta batería que voy a poner sobre la estufa a fuego bajito durante 30 minutos y va a quedar listo mi panqué. Le voy a poner un poco de semillas que ya tengo aquí, tostadas, están activadas y tostadas. Activadas quiere decir remojadas, que de esa manera están 100% nutritivas. Están listas para que nuestro cuerpo aproveche sus nutrientes. Con las semillas lo que hacemos es evitar tener que ponerle algún betún, alguna crema o alguna cobertura a nuestro pastel. Unos trozos de chocolate. Como les decía, este es cacao, 90%. Y listo. ¿Cómo se ve? Ya se antoja, ¿no? Lo tapamos y lo llevamos a la estufa. Bueno, vamos a empezar con la receta del puré de camote. Ya tengo aquí listos los camotes. Están crudos, con todo y cáscara, con todo y piel. Simplemente los partí a la mitad. Y los vamos a untar con un poquito de aceite de coco que ya tengo aquí. Y aquí les voy a poner anís estrella molido y un poquito de sal, flor de sal de colima. Los vamos a meter al horno por 20 minutos a 180 grados. Ya tenemos aquí horneados los camotes que metimos hace ratito. Miren, ya están perfectamente suaves. Ya podemos atravesarlos con un tenedor. Y lo que vamos a hacer es, sin maltratar la cáscara, voy a irles quitando, rasparles la pulpa. Y vamos a tratar de conservar la base como si fuera un platito. Y así, ya quitamos toda la pulpa de nuestros camotes y ya quedaron listos para rellenar. Estos los vamos a conservar y ahorita vamos a preparar el puré. Lo único que voy a hacer es poner mantequilla en mi ollita. Le voy a poner dos barritas de mantequilla, son como 90 gramos. Vamos a poner pasta de ajo de especia gourmet, jengibre fresco picadito, junto con una cucharadita de garam masala, que es una mezcla de 20 especias, un poco de cúrcuma activada con pimienta negra, que es la forma en que el cuerpo absorbe la curcumina. Y una pizquita de anís estrella. Molida. Esto lo vamos a dejar que caliente. Ya tenemos listo la mantequilla. Ya se está sofriendo aquí todo. Vamos a dejar que hierva un poquito más, le subimos un poquito a la flama. Y aquí vamos a agregar el puré de camote. Poco a poco. Para que tome el sabor de todas las especias que le pusimos. Vamos a poner la miel, que es jarabe de arce, orgánico. Y ahora le voy a agregar la sal, que en este caso es flor de sal de colima. Y esta es la primera parte de esta receta. Después lo vamos a mezclar, a procesar con un poco de queso cottage, o puede ser queso de cabra, orgánico. Y un poco de leche de semilla de girasol, alguna leche vegetal. Ya tenemos listo nuestro camote especiado y sofrito con la miel, el jarabe de arce. Listo para nuestra receta de puré de camote. También tenemos aquí los camotes listos para rellenar. Y vamos a hacer aquí la mezcla final. Lo que voy a hacer es poner en el procesador de alimentos el puré de camote. Que ya está perfectamente condimentado. Le voy a poner el queso cottage. Puede ser queso cottage o queso de cabra, o puede ser una combinación de quesos. Y voy a ir haciendo la mezcla con un poquitito de leche de semilla de girasol. Ya quedó listo el puré. Esta es la consistencia. Como ven, así quedó. Lo vamos a poner en la base. Y aquí le voy a poner un poco de semillas tostadas. Y un poco de polvo de chile tostado. Que le va a dar un toque rico al momento de comer. Vamos a ver si ya está listo nuestro panqué. Si sale seco, todavía le falta un poquito. De todas maneras, estos pasteles nunca llegan a secar mucho o secar bien por la parte de la linaza. Pero le falta un poquito y ya está listo nuestro pastel. Pues este es el momento que yo estaba esperando, señoras y señores. ¡Tarán! Tenemos ya aquí listos los postres. Bueno, el postre. Y estos deliciosos camotes que me muero por probar. Así es. Vamos a partirlo. Vamos a probar un pedacito de cada cosa. ¿Te parece bien? Sí, por favor. Miren, vamos a probar el pastel de camote marmoleado. Está súper suavecito. Ese es el chiste de este pastel. Y queda como tipo budín por la linaza. Bueno, vamos a partir este. Y ¿quieres probar también el camote o primero este? ¿Qué sería primero? Primero este. Primero este. Sí, que es más suavecito el sabor. Es un tipo budín. A ver qué tal. A mí me parece. ¿Qué te parece? Bueno, es que está muy suavecito, muy como tipo budín mojadito, humedito. Está no esponjocito, pero está muy, muy suave. La linaza le da una textura realmente muy buena. Y sabe a cacao. Creo que predomina el cacao. Así es, tiene mucho, mucho cacao. Y es un postre pues totalmente bajo en calorías. Todo es natural, no tiene nada refinado. Y bueno, eso es lo rico de este tipo de postres. Realmente delicioso. Ahora probamos un poquito del camote. También que se come con todo y la cáscara. Voy a poner un pedacito aquí. Para que lo pruebe. Y se parte así fácilmente. Así, fácil. O puedes nada más comer la pulpa. Ah, ok. ¿No se come con todo y la cáscara? Sí, con todo y la cáscara lo puedes comer. Con la cáscara es como se debe de comer. Porque ahí está la fibra. Y un chiquito, porque si no luego no puedo ni hablar. Este es súper rico para como guarnición. Espectacular. ¿Sabes qué? Está buenísimo como para también un dip. Como un dip, exacto. Para una reunión. Pones tus galletitas y con el puré de camote está verdaderamente delicioso. Así es. Mierda, te felicito. Te felicito. Gracias. Realmente quedó muy sabroso. Y aquí lo importante es que es saludable. Y me decías que tienes una línea de productos, ¿verdad? Así es. Se llama Especia Gourmet y son los productos que uso para todas las recetas. Y tengo desde pasta de ajo rostizado con especias y hierbas. Moringa orgánica. Estevia orgánica en polvo. Garan masala, que es mi producto estrella. Es una mezcla de 20 especias tostadas y molidas. Y tengo flor de sal de colima, que es la mejor sal del mundo. Y bueno, esta es la línea de productos, que es artesanal 100%. Tú sigue platicando y yo sigo comiendo. Claro, pues miren. ¿De todos estos? Quiero que nos platiques, perdón, de tus talleres. Claro que sí, estamos dando talleres de alimentación consciente, de cocina saludable. Pero de esta cocina que es rica, práctica y que nos nutre. Vamos a empezar a dar los talleres aquí en Dulcemente. A partir de mediados de noviembre empezamos con todo este programa del arte de alimentar tu cuerpo. Vamos a estar compartiendo con ustedes el calendario de eventos. Estamos aquí en Privada Nápoles, número 13, esquina con Belisario Domínguez, en Coyoacán. Y bueno, también pueden contactar a Mirna a través de sus redes sociales. ¿Cómo estás en Facebook? Estoy como Bienestar con KF o como Mirna Verónica Vázquez Juárez. Ay, bueno, pues yo los voy a dejar porque voy a seguir comiendo un poquito del panqué. Mirna, te agradezco muchísimo que hayas aceptado estar en Energía de Mujer. Muchísimas gracias y gracias también a Dulcemente por habernos recibido para hacer este programa. Y pues, hasta muy pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Nos desgracemos y nos vemos la próxima semana con otro programa más de Energía de Mujer. Acompáñenos y no se olviden suscribirse al canal y compartir este programa. Gracias. Chau. 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 Gracias por ver el video.